La S-Hospital San Vicente de Ramiriquí continúa avanzando en el Plan Municipal de Vacunación contra el COVID-19, que para esta etapa beneficia a los adultos mayores de 80 años. El Centro Médico de los Ramiriquenses ha venido dando cumplimiento a los parámetros de la Secretaría de Salud, quien a través de su secretario Jairo Mauricio Santoyo supervisó y verificó personalmente, dejando un balance positivo luego de esta inspección. De igual manera, el Centro Médico y los propios adultos mayores siguen invitando a sus colegas de la tercera edad para que se hagan vacunar contra este letal virus. El Centro Médico de la Vereda del Común, los invito por mi parte a que arrimen la vacuna de aquí al hospital para la pandemia que está dando muy duro. Yo ya me vacuné y invito a todos los amigos y amigas de 80 años para que se acerquen a este centro de salud.